Sencia quiero aclarar algo, no voy a entrar en ninguna guerra con vos Yo tampoco, porque nos respetamos y nos apreciamos, por lo menos de mi parte Bueno, pero no voy a permitir que me digas lo que me estás diciendo No lo voy a permitir, no voy a permitir que me trates de esclavo No voy a permitir que me haga esta comparación o esta diferencia de esclavitud con exclusividad Acá está mi exclusividad, mirá, te estoy llamando y te di a la producción que me llame para hablar con vos Esta es mi exclusividad y esta es mi esclavitud Te demuestro que soy una persona libre, que trabajar en una productora grandiosa, comunidad del sur No me hace ser una persona que no elige y creo que toma decisiones por sí mismo Yo decidí llamarte, yo decidí que me llame tu producción para poder hablar bien vivo Esta es mi esclavitud, esta es mi exclusividad Y te cuento que lo que estoy haciendo seguramente nos va a gustar ¿Por qué? ¿Por qué no me va a gustar? Porque hay exclusividad, porque vos sabés bien cuando alguien trabaja para una productora Entonces, Fede, entonces hablemos de tu independencia y no de la exclusividad Lo que estás haciendo es un signo de independencia por sobre algo que va a molestar O sea, si va a molestar es eso Es un signo de una persona que tiene 26 años y que no depende de nadie Yo tengo un contrato de exclusividad claramente Y acá te estoy demostrando que esto no es una esclavitud ni exclusividad Acá estoy hablando con vos, entonces no me trates de esclavo Porque es algo desagradable lo que hiciste ¿Sabés? No me parece que me tengas a hablar así Con todo el respeto que yo te tengo y que vos me tenés a mí ¿Sabés, Fede, lo que me parece? Yo sigo pensando que se confunde exclusividad con esclavitud Que vos lo rompas, que vos lo rompas Está muy bien y habla muy bien de vos Pero lo ha pasado muchas veces Pero te quiero decir algo, Fede Vos hasta ayer o hasta hoy Y me parece muy bien tenés una estrategia Que era no hablabas de tu vida Era todo por lo judicial Ni siquiera tu abogado No tengo ninguna estrategia, Jorge Hago lo que puedo en un tema así No, no, pará, pará Judicialmente es una estrategia De hecho, no dar a conocer eso Es una estrategia No digo tuya personal De tus abogados, de quien sea No la considero estrategia Considero que un tema tan delicado como la violencia de ajeno Tiene que tratarse donde se está tratando Mi parte es en la justicia No en el afán de instalar mediáticamente Todo lo que están queriendo hacer Bueno, pero... Del lado de la otra parte Pero vos usás eso en la previa de tus bailes Yo no uso nada en la previa de mis bailes A ver, yo estoy yo... A ver, a ver La historia de Florencia de la B Es una figura importantísima de nuestro país ¿Cómo yo voy a decirle a Florencia de la B? No vayas a intrusos ¿Cómo yo voy a poder manejar la vida de Florencia? Que es una amiga que adoro Que quiero Y que las cosas que cuenta Hay muchas cosas que son ciertas Y hay cosas que ha sacado conclusiones ella O sea, si yo voy a bailar ese mismo día A la noche Al programa de Marcelo ¿Cómo yo no voy a saber Que me van a preguntar De lo que pasó en tu programa al mediodía? Porque tu programa al mediodía Marca tendencia y lo sabés Entonces Si tenés a Florencia de la B en un piso Contando cosas Diciendo que Barbie estuvo embarazada Cuando yo dije que claramente no estuvo Cuando yo dije que ella lo que tenía Era un atraso De dos semanas Y que yo nunca tuve la confirmación Bárbara se haga un test Y nunca se lo hizo Nunca se lo hizo Y yo me doy cuenta Que estaba indispuesta En un momento del día de la discusión Entonces No Podés decirme que yo Hago previa con eso Yo no hago previa con eso Es un reality Es un show Hablaste del tema En la previa a tu baile De un tema Que vos sabés Me preguntaron si esto era real Si lo que había Pero obvio Era real Y yo desmentí Así que Bárbara no tiene por qué Tuitear que no estaba embarazada Ni nada Porque yo nunca dije Que Bárbara estaba embarazada Yo dije claramente Que ella tenía un atraso O supongo Que ella Me hablaba de un atraso Este Y yo quise hacerle un test Y por dos semanas Me deliró Y no queriendo hacérselo Punto final Nunca dije Bárbara está embarazada Nunca hablé de ella No estoy hablando de ella Estoy hablando de lo que a mí De lo que a mí me corresponde Y de lo que a mí se me habla Nada más Perfecto Yo insisto con esto Fede Hay una cosa que es Molesta que se hable en otro lado Y acá Y a vos te tiene que constar Fede Que acá todo lo que hablamos últimamente Tiene que ver con lo que hablan los abogados Si tus abogados no quieren Los respetamos No No Mirá Te voy a decir algo Fede Te voy a decir Para un cachito Fede Para para Te voy a decir algo Fede Creo que fuimos los únicos Que no hicimos nunca un River Boca de ustedes Nunca Y ya lo sé Nunca Y acá pasaron todo Es más me tengo que bancar Que tu mamá me diga que yo Tenía tendencia Porque no Les preguntaba a ustedes Y vos sabés que no es así Vos es un tipo grande Y no querés que bancarte nada Mi mamá es una mujer que también No te lo estoy contando como anécdota No la estoy acusando de nada Olvidate No perfecto Perfecto Lo que entiendo Lo que también Dejame decirte como me decís esto Que tenés razón Y que Sé que no tomaron partido Y sé que no hablan de un River Boca Porque no eres un River Boca Es una pareja que se separó De la peor manera Y ahora estamos en denuncias cruzadas Por un tema muy feo como la violencia de género Que estoy esperando que se esclareza esto Porque me tiene Tremendo Me tiene completamente angustiado Porque soy un señor con esa mujer La mía hasta el último día de nuestra relación Y la respeté hasta el último día de nuestra relación Me parece patético Todo lo que quieren instalar en los medios Su abogado y ella Pero lo que quiero decirte Es que cuando vos Hace poco pusiste Hace una semana atrás Si no me equivoco El viernes pasado Imputaron a Federico Val Mi viejo me llama llorando, Jorge Mi viejo me llama llorando Diciendo ¿Cómo, hijo? ¿Estás imputado? Papá le dio Imputado quiere decir Que la denuncia Llegó a Capital Que un juez me va a llamar a declarar Como Bárbara está Hace dos meses Hace dos meses vos no pusiste Bárbara está imputada ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué, Fede? Porque tu abogado nunca lo comunicó Pero es que está bien ¿Sabés lo que pasa? Yo no soy adivino, eh No es que me levanto Tengo una bola mágica Si tu abogado No me lo comunica Yo no voy a tribunal A mi me comunican lo otro Y lo cuento tal cual No agregué un adjetivo Y después a la tarde Termino esto Pará, pará, Fede A la tarde Tu abogado La llama a Marina Y le cuenta lo de la imputación Y al segundo Lo contó O sea, yo no sabía Que estaba ya también imputada O sea, no es que yo lo adiviné ¿Vos sabés lo que es estar imputado? Imputado es cuando una denuncia Se ha jugado Y perdón ¿Dijimos algo contrario nosotros? Contamos nada más que eso No, perfecto Pero, a ver A lo que voy Con todo esto Yo entiendo que Hay veces que la información A mí me llega por vos Más rápido que por mi abogado ¿O es que lo hago eso? Sí, te lo creo Obvio que te lo creo Vos Vos sos un periodista Sos un conductor de televisión Pero te lo creo, ¿eh? Por eso te digo, Fede Se llega más rápido por vos Que por mi propio abogado Pero, Fede Por eso yo me enojo En el buen sentido digo Pero, Fede Porque ahí está Ahí está la diferencia Entre ella y yo Lo que ella quiere hacer Es mediatizar esta situación Instalar que soy un golpeador Que soy un violento Que soy un drogadicto Que soy un... Que todo lo que está diciendo Y mi diferencia Es justamente hacerlo en la justicia Yo a vos no te doy la información ¿Sabés por qué? Porque no quiero que se mediatice esto Porque tiene que tratar Entonces es una estrategia Pero es una estrategia Pero... Sí, ¿cómo que no es una...? Sí, sí Es una forma de manejarte No, no Es una cosa de la vida Que te sucede No, porque si fuese... No, porque si fuese así Como vos me lo decís Tan compacto Tampoco hablarías a la noche Entonces, judicialmente... Trabajo en un programa de televisión Que es bailando por su sueño Que te fecha la vida Con el baile Y vos lo sabés más que nadie Está bien, pero yo... Pero, pará Así como vos sos independiente Como para estar ahora Hablando conmigo Y además sos un tipo Muy inteligente Podrías también... No, no me considero inteligente Ah, sí, bueno Yo sí, no importa Digo, también podría decir Mirá Tengo una estrategia O tengo una manera De ver las cosas Que es Vamos a la justicia De la justicia De la justicia